de la dirección general de migración realizaron un operativo en Loma de Blanco de Monseñor Noel en el cual fueron detenidos 118 personas de nacionalidad haitiana indocumentados. Los extranjeros todos como hemos dicho de nacionalidad haitiana al ser requisados no portaban ningún tipo de documentación que regule su estatus migratorio en territorio dominicano. Las intervenciones se efectuaron en coordinación con la Fuerza Aérea Dominicana y el Servicio Nacional de Protección Ambiental. No se pierdan detalles de esta y otras informaciones en la tercera emisión de Central de Noticias. Por lo pronto, siga conectado con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.